Cristo viene, Cristo viene, en las nubes Él vendrá. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre en fiel a su promesa, por los tuyos ya regresa. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Al Señor! Vuelvos de la tumba triste, de inmortalidad dormiste, si vendrá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si vendrá! Cristo viene, Cristo viene, en las nubes viene ya. Cristo viene coronado, de victoria viene ya. En las nubes imponente, a las puertas llega ya. Hay de aquel que no haya ido, a Jesús que decidió, ropa santa regalada, para botas adornadas. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Al Señor! Al encuentro del Esposo, es el día más dichoso, si vendrá. ¡Si vendrá! ¡Si vendrá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si vendrá! ¡Ven ya! ¡Al Señor! En las nubes imponente, a las puertas llega ya. ¡Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¡Hombre! 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 Amén.